Cuatro abrazos y un café, apenas me desperté Y al mirarte recordé, que ya todo lo encontré Tu mano, mi mano, de todo Escapamos juntos, ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte la luna Cierra la pantalla, abre la medalla Y en todo el mar marir Viendo tu cintura, tú le coqueteas Tú eres un cabullo y me gusta Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Y aprovecha que soy tan aliente Vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua pa' que vea que rico se siente Vamos a ir tropical por toda la gota Chinchorrear, chinchorro, chinchorro Para muérdano una medalla Bien frío, pa' pagar la semilla Un poco de poto, mali, uno de agua es sangría Pa' que te suelte poco a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dame lento, dame un choque en poquito Y como dice Foxy, vamos a darle despacito Y vamos pa' la playa Pa' curarte la luna Cierra la pantalla Abre la medalla Y en todo el mar cariño Viendo tu cintura, tú le coqueteas Tú eres un cabullo y me gusta Y vamos pa' la playa Pa' curarte la luna Cierra la pantalla Abre la medalla Y en todo el mar cariño Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Sergio, Sergio Morales Pa' que lo goce mami Pa' que lo goce mami Checho, baby Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah